En esta segunda cita con Donovan, me lo traje al spa. Ahora vamos a ponernos cómoda. La verdad, nunca había visitado uno. Entonces le dije, Donovan, vende para acá. Más allá de que sea relajante, puede llegar a ser muy divertido si tienen alguien como Ceci en su vida. Como que le quise hacer una travesura que resultó súper divertida. Súper divertida. ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Estás sufriendo! Tengo una duda. ¿Es verdad que estás saliendo con alguno de los otros amorosos o tienes algo que ver con alguno? Lo único que yo tengo es una amistad padrísima con Jorge. Me voy feliz, fuerte, con nuevo cuerpo y según esto, sin locas. Y pues esta cita me voy muy divertida. Otra vez fue una cita como de mucha energía y todo. Con mucha energía, aunque dice Donovan, no, sí quedé un poquito dolorido porque esos masajes son intensos. Sí, no, había mucha presión cuando te lo hacían. Pero son buenísimos, ¿eh? Casi acaban con él, casi me lo hagan como tortilla. Pero sí funciona. Sí funciona. Así es. ¿Ariadna Tapia? Pues mira, mi querida Ceci, yo te veo muy bien, yo te veo muy linda. Estás pasando por procesos internos muy profundos en este momento. Recuerda lo que te dije. Creo que vas muy bien con el flechado, pero sobre todo es muy importante que tú escuches a tu corazón y no te sabotees la felicidad ni en el amor ni en ninguna otra cosa. Yo te veo muy bien. Ceci, ¿te gustaría irte a otra cita? Bueno, yo antes que nada sí quisiera como comentar algo. O sea, yo resolví esta duda de lo del amoroso, pero me saca de onda que la deje de ver dos días, tres días y ya no hubo rumores. Pues ahora te dejé de ver una semana y ahora me enteré de que te gusta Galo y pues la verdad sí estoy como confundido porque tú me dices que no te gusta jugar con las personas y que jueguen contigo y pues lo único que estás haciendo es jugar conmigo y sí, quisieras saberlo. No, para nada, no estoy jugando contigo. Yo lo aclaré perfectamente el día que me preguntaron si me gustaba Galo y yo dije, claro, me parece una persona físicamente atractiva, pero de ahí a que haya algo más está muy lejos. Sí, así es que... Y Donnie, la verdad es que eres un chavo muy divertido, pero sí te hace falta como más para acá. La verdad no quiero otra cita. Gracias. Ah, perfecto. Bate, bate, bateado. Ya eres bate, 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 bateado. ¡Bien! ¡Bateado! Bueno, ni modo, para la otra. Gracias. Sí, gracias. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube? Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos, citas, portales y mucho más contenido de enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle. ¡Gracias! 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 Gracias.